Hola, me llamo Ernesto y es mi esposa Juniper. Hola, nos estamos preparando para tener un bebé. El primer consejo para que logren un embarazo rápido es asegurarse que ambos estén en buen estado de salud. El segundo, hay que aprender a identificar los días del mes más productivos para encargar ese bebé. Se sabe que las mujeres son más fértiles aproximadamente dos semanas después del inicio de las reglas. Así que recomendamos que tengan relaciones en esa etapa. Tercero, es importante llevar un estilo de vida sano. Evitar todas las drogas, alcohol, cigarros, para que el embarazo sea lo más saludable posible. Algo que Ernesto y Juniper ya hacen. Nosotros caminamos diariamente para tener una buena condición y estar en forma. Un cuarto consejo de los expertos en fertilidad es hacer el amor no más de una vez por día, pero mínimo tres veces a la semana. Juniper y Ernesto por eso recurren a todo para potenciar el romance. Mis amigos me dicen que hay algunos mariscos que son muy buenos para la motivación sexual. Dicen que las velas y los aromas son buenos. Finalmente, el médico tiene un consejo muy importante para que una vez que concibas, el bebé venga muy sano. A las mujeres empezar a tomar vitaminas prenatales antes de salir en cinta, porque se ha demostrado que diminuye la incidencia de enfermedades congénitas. Chicas, nada de hacer el amor diez veces al día. Eso te puede divertir, pero no te garantiza que quedes embarazada. En la eventualidad de que a pesar de que intentas, intentas y no te puedes quedar embarazada, no puedes concebir, aquí te diremos cuándo en realidad tienes que preocuparte si no quedas embarazada. Si pasan más de 35 días entre cada regla, luego de un año de intentos si eres menor de 35 años, luego de seis meses de intentos si eres mayor de 35 años.